Miley pone fecha de cuándo se recupera la economía argentina, algo tremendamente esperado. ¿Cuándo vuelve a crecer la actividad económica del país? Algo que toda la gente necesita saber de manera urgente. La noticia buena que les adelanto es que faltaría muy poco para que esto comience. Apenas unos meses. Si nosotros empezamos a hacer bajar la tasa de interés, perdón, la tasa de inflación, la tasa de interés, sube la actividad, sube el empleo, sube los salarios reales, y además tenemos en caja los temas de la seguridad. ¿Vos qué crees que va a pasar en las elecciones de medio término? Pero vos lo que tenés ahí es que vas a ser como una suerte de B corta. Entonces vas a tener un primer tramo cayendo, que yo estimo que el momento más duro va a estar en torno a marzo, abril, y a partir de ahí te tocaste fondo y empezás a rebotar. Y cuando abrís el cepo, la economía se dispara para adelante, empieza a recuperar fuerte. Y en ese, estamos en la B corta, estamos abajo de todo. Pero no tocamos fondo. En el Vértice, ¿no tenés miedo que haya conflicto social? Que los gobernadores hagan lío, que, no sé, se acuartere la policía por falta de pago de salarios. No veo un problema con las fuerzas de seguridad. Ok. En las provincias, te digo, ¿no? Bueno, digamos, o sea, responsabilidad de las provincias. Si las provincias no están en condiciones de manejar correctamente sus finanzas provinciales, es un problema de las finanzas. Debe de un país federal. Presidente, ¿y con los docentes? Claro. Y a ver, y hago una pregunta. ¿Y la educación de quién depende? De las provincias. Bueno, entonces es un problema que tienen que resolver las provincias. O sea, ¿qué tengo que hacer yo como nación metiéndome en el tema de los docentes? País federal, por favor. Pero, ¿vas a convocar a la paritaria docente nacional o no? Digo, es un problema que tienen que arreglar las provincias. O sea, ¿no vas a convocar a la paritaria docente nacional? Porque la educación, la seguridad y la salud son responsabilidad de las provincias, país federal. Ya lo sé, pero existe algo que se llama salario mínimo docente, que se establece para fijar pautas. Bueno, nosotros tenemos una cuestión de que eso de estar fijando precios mínimos, a nosotros no nos gusta eso de andar fijando precios. Entonces confirmamos que no vas a convocar a la paritaria docente nacional. ¿Y las paritarias generales? ¿Se te ocurre alguna manera de que se restituya un poco el salario de la gente? Pero ¿no te parece que eso es una cuestión que tiene que ser abordado por los trabajadores con sus empleadores? Sí, sí. Estamos hablando del salario mínimo, ¿no? Sí, sí, claro. Lo mismo con el consejo del salario mínimo. Lo mismo, pero a nivel general. Bueno, pero yo digo, o sea, no creo en que un político pueda determinar un precio a mano. O sea, no vas a emitir un decreto con el salario mínimo. Ni se te ocurra. Ni se me ocurra. Voy a emitir un decreto, un decreto, yo voy a emitir un decreto fijando un precio. No, no, es consecuente con tu manera de accionar. Ok, bueno, pero entonces, en conclusión, no te vas a meter ni la paritaria docente ni el consejo del salario mínimo. Bueno, realmente creo que lo que propone va a ser complicado. Esto genera un montón de expectativas. No lo voy a negar. Pero para mí se va a lograr. Acá, esto igual, aviso por las dudas, es total especulación todo lo que estoy hablando. Estoy basando en base a lo que dijo mi ley. Los datos que tenemos, que igual vamos a analizar después unos gráficos que ya les estuve mostrando en otro video, pero los voy a desglosar un poco más a fondo. Pero entendamos que estas fechas que da, son ahora, es nada. 16 años de kirchnerismo, 4 de Alberto Fernández, los 4 también pésimos de Macri. ¿No podemos esperar a 2 o 3 meses? La verdad que me parece que sí. Como decía, ¿va a haber violencia al kirchnerismo? Obvio. Por eso me quieren tumbar antes de esa fecha, porque saben. Por ahí el kirchnerista de abajo, no tiene idea, al que lo usan los de arriba, pero los líderes saben, manejan números, no son boludos. Entienden muy bien. Saben que a mi ley se le pueden venir números muy buenos y encima una cosecha buena del campo. Ojo, que esto ya lo hemos analizado en otros videos. O sea, parece estar la suerte echada a su favor. A su favor también, entendamos que no es solamente suerte. Es también un laburo que se está haciendo en lo económico, que está resolviendo temas claves. Que ya vimos también en otros videos. Generación de reservas del Banco Central. Déficit fiscal cero. Ahora habla de dolarizar. Habla de recuperación económica. Fin del cepo. Bajo del gasto público. Baja el gasto público. O sea, son todas las cosas que estamos necesitando. Y algo también que me parece muy clave, que habla en este video, es el tema del salario mínimo. O sea, dejó totalmente en claro que no va a emitir ningún decreto. Que el salario mínimo va a ser el que decrete cada empleador. El que esté bajo los designios del mercado, que me parece lo más correcto. Es un precio más, como muy bien dijo. O sea, ¿por qué un político, repito lo que dijo, ¿por qué un político va a tener que determinarlo entonces? Y ojo acá. Porque entonces uno podría decir, ah, pero tal país tiene sueldo mínimo. Por ejemplo, no sé, España tiene sueldo mínimo. O Chile tiene sueldo mínimo. Sí. Pero también Austria, Dinamarca, Finlandia, Islandia, no tienen sueldo mínimo. Y acabo de hablar de países que tampoco tienen problemas económicos, claramente. Y uno podría decir, no, bueno, pero claro, lo pueden hacer esos países porque están bien. No. O sea, hay que analizar cuál es la causa y consecuencia. O sea, en realidad, por medidas como esa, de no tener sueldos mínimos, de no tener controles de precios, de no tener controles de los políticos sobre la economía, es que están bien. Entonces es al revés. Se tiene que entender esto. Es importante. Después lo que les mencioné al principio. Les voy a mostrar ahora un gráfico. Lo mostré por encima en un video previo, pero ahora lo vamos a analizar más en profundidad. Acá tenemos una nota que dice, caída y recuperación en B. Pronostican que la economía tocará piso antes de mayo y crecerá a partir de octubre. O sea, realmente falta nada. En realidad, si toca piso en mayo, empieza a crecer justamente en mayo, apenas toca el piso. O sea, pasa que hablan de octubre, porque como vamos a ver en el gráfico, una vez que empieza la recuperación, tiene que volver al mismo punto. O sea, baja y cuando vuelve al mismo punto, considerarían que recién ahí empieza la recuperación. Acá, como podemos ver, en este gráfico, en noviembre comenzó la caída de la actividad económica. En realidad, de este gráfico, porque la caída de la actividad económica la fundió Alberto Fernández de Comasa. Le hicieron añicos. O sea, esto es terrible. Es la continuación del desastre previo del kirchnerismo. Pero bueno, marzo y abril toca fondo y ahí comienza a recuperarse exponencialmente. Acá, como veíamos, el hijo saca el cepo y se acelera todo. Repito, esto es teórico. Esto es extrapolar los datos que tenemos hoy. Tener algunas constantes como las que decía al principio de la Reserva Banco Central, del déficit fiscal. Mantener eso, pero el resto son variables que van a ir modificándose. Puede ser unas semanas más, unas semanas menos, pero... Me parece que este es el camino. Perdón, no me parece. Este es el camino. Punto. Y pensar que, repito, ya llevamos tantos años de destrucción económica continuada, de gente que la pasa mal. Que ahora podamos empezar a vislumbrar la luz al final del camino. No me digan que esto no es esperanzador. Que aunque sea... Podamos decir, bueno... ¿Y si? ¿Y si se puede? ¿Y si lo puede lograr? Acá también hay un salto de fe. Repito, hay una parte económica que se está cumplimentando, pero también hay una parte de fe, de confiar en lo que él está haciendo. Porque hay datos, por lo menos yo, los datos que puedo recabar, me falta información o análisis técnico que se pueda hacer, que no lo han publicado como para decir... Ah, no, claro, con esto sí, está cantado. Que igual nunca nada va a estar cantado porque te aparece un COVID o te aparece un, no sé, una guerra como la de Rusia y Ucrania y te desarma todo. Pero aún así, aunque sucedieran esas dos cosas, con un plan económico fuerte y sustentable como está teniendo... No creo que te saque del eje, sin lugar a dudas. O sea, me parece que se está hablando de temas que... Parece que... Que fuera una fantasía esto. Que nunca se habían logrado llegar a estas cosas. De hecho, pensemos que lo mostré en otro video. La acumulación de reservas de bancos centrales es histórica. Si mal no recuerdo de los últimos 20, 21 años. En otro video previo también mostré... No solamente eso, sino que... Cómo esto está realmente siguiendo un camino de crecimiento... En varias áreas más. Que no se había vivido. Esto no es algo... Una continuación o como Macri que... Terminó siendo un blando y haciendo cosas que no había que hacer y así terminó. No, no, no. Al contrario. Se están haciendo las cosas que había que hacer. Repito, acá hay una cuota de fe. Pero creo que se puede. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan. De estas fechas de recuperación. Esperemos que claramente se cumpla. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si ustedes ganan, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris, tomate como test. Hasta la próxima. Chau.